¡Guau! ¡Qué bien se te ve en tu nuevo colchón viscoelástico con tecnología termorreguladora! Así que el colchoncito antiguo hay, al contenedor. Que si tú no lo quieres, alguien más lo querrá. ¿No? Y estaba rica la costra del domingo, ¿a que sí? Os la comisteis bien a gustito en familia, celebrando el cumple de Marta. Y aquí estamos, con los restos, lo que ya no queríais. ¡Qué majos! Sin duda, fuera de tu contenedor es el sitio más idóneo para dejar tu basurita, tu colchoncito o tu mueblecito, ¿no? Porque pensarás que total es poquita cosa. Pero no es poquita cosa, más bien es mucha. En los caminos de las pedanías de Elche se recogen al día alrededor de 8.000 kilos de basura fuera de sus contenedores. Consigamos entre todos una pedanía limpia. Cuidemos Elche juntos. Pues seguimos en el abanico y para despedir el programa de hoy, pues lo vamos a hacer con música y con un fin que estoy segura que les va a encantar. Porque hablamos con Cáritas, hablamos con ese programa de personas sin hogar y también hablamos con Juanjo Rodríguez Noguera. ¿Por qué? Porque el pasado viernes se produjo una velada concierto, también con cena, que fue yo creo que muy especial, ya no solo para los asistentes, también para Noguera y pues para todas las personas que pudieron asistir. Así que, pues yo no espero más y le voy a dar la bienvenida. Noguera, ¿cómo estás? Hola, buenos días Teresa, buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios, he emocionado con la experiencia del pasado viernes, la verdad que cuando se suman tantas energías positivas, cuando se suman tantas experiencias, creo que tiene sentido el que después hayan unos ecos tan bonitos como los han habido y como los que hay. Cuéntame, para aquellas personas que quizás no lo conozcan, ¿qué se realizó el pasado viernes? Pues hace unos meses me llamó Alejandro Ruiz, el que es director de Cáritas, y me dijo, Juanjo, da un concierto en Cáritas, te va a llamar Joaquín Sansano, que es el coordinador, y me dice, vas a dar un concierto. Entonces empieza la maquinaria de qué personas me pueden acompañar, qué banda me puede acompañar, y Jovi, el pianista, fue el primero que me dijo, cuenta conmigo. Después José Antonio Soriano, de teatro, de Calandraca Teatro, me dijo, cuenta conmigo. Andrés Flores, también de teatro, que ha participado conmigo en el FITELCH, cuenta conmigo. Cho, un cantante, también me dijo, cuenta conmigo. Y entonces dimos formas a una velada súper bonita, que la guinda fue ya la acogida y preparación de una bonita cena que tuvo allí lugar la sede de Cáritas, con todos los voluntarios, trabajadores de Cáritas, que fue una cosa preciosa. ¿Cómo surge la idea? Pues creo que es de la sensibilidad, tanto de Alejandro como de Joaquín, y la confianza que tienen a proponerme, vamos a hacer esto. Y yo creo que la idea también viene de lo que se desarrolló, no fue un concierto propiamente mío, sí que estuve como hilo conductor, pero la parte de teatro, por ejemplo, de José Antonio, vestido de capitán, hizo que la gente estuviera totalmente en tensión elevada, en tensión positiva, divertida, hizo juego con globos, hizo bailes, ¿no? Y creo que eso fue algo que mantuvo la ilusión durante todo el evento, ¿no? Porque empezamos cantando, empezamos proponiendo, y al final bailamos todos la conga, subieron a cantar los usuarios de Cáritas, nos sorprendieron con su sensibilidad, con su capacidad de cantar bien, entonando con ilusión, ¿no? Y con ganas, y sobre todo contando su experiencia, si tienen un coro allí en la sede, si tienen una serie de trabajos que les ayuda también a centrarse en la expresión corporal, ¿no? Y creo que tuvo todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Porque yo creo que para ellos fue también mágica, pero para ti también. Yo creo que es un reconocimiento muy bonito, enriquecedor. Además, creo que todas estas experiencias, cuando sales de tu zona de confort, cuando vas a un público que no ha pagado tu entrada, cuando va a un público que está allí, que no sabe lo que va a encontrar, al principio llegamos y alguien nos dijo, ¿Vais a cantar Azúcar Moreno? Y nos quedamos con esa sensación de, bueno, sí, que cantarlo se canta, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que a uno allí se presenta, se presenta y dice, mirad, yo soy Juan Conoguera, mi disco fue grabado porque en 2010 tuve un cáncer, pensé que me iba a morir, he sufrido también, he sufrido también miedo, he sufrido inseguridad, he sufrido un montón de situaciones que di la vuelta y grabé un disco y a raíz de ahí he girado por Madrid, Granada, Sevilla, Pamplona, Andorra, Valencia, Murcia, ¿no? Y de algo que me hizo sufrir, pues surgió algo bonito, ¿no? Entonces yo también, como vosotros, o como todos aquí, tenemos nuestra parte esa, esa humana que nos hace iguales. Y entonces con esa sensibilidad ya entraron a cantar todas las canciones, empezamos a practicar estribillos antes de la canción, quiero que me ayudéis, ¿no? Y estribillos de las canciones, al final cantamos todos, ¿no? Y fue algo mágico, la verdad es que sí, conectamos súper bien, ¿no? Y fue bonito, bonito. También un día muy emotivo porque justo casualidad que jugaba España, ¿no? Entonces también se vivía desde allí. Eso es, mientras el montaje a las seis estaba allí Alejandro, Joaquín, todo el mundo viendo el partido con todos los usuarios y gente que ha venido, usuarios por gente que está en la calle también, que habían venido a ver el partido y a compartir, ¿no? Y creo que esa energía, ya el ambiente de fiesta se traslado desde ese momento que el partido fue a las seis hasta la cena que fue a las nueve y media, hasta la madrugada que acabamos casi a las una y media bailando la conga allí todos con una alegría, ya te digo, que contagiaba ilusión, contagiaban ganas de vivir, contagiaba esperanza porque creo que al final ahí está la gente para reanimarse, para resociabilizar, para ese trabajo de ilusión, de sentido a la vida, ¿no? Y yo creo que esos momentos en los cuales nos sentamos en la mesa a compartir todos, daba igual quienes estuviéramos. Pero el encuentro después, el poder subir al escenario también, ellos a cantar, las ganas de soñar y de proyectar futuros, ¿no? Yo creo que al final tuvo todo sentido del mundo, ¿no? Fue una experiencia súper chula. Y con datos muy positivos porque 140 asistentes. Eso es, entre 140 y 150, sí, y fue sorprendente verte toda la esplanada llena, sobre todo atenta. Hubo un momento de poesía, José Cascales, ¿no? ¡Qué bonito! Que mira cómo se conectó él, que al principio, vamos, ¿qué hacemos? Cuatro, tres, cuatro, vale. Y de momento no había quien lo bajara del escenario. Entonces, cuando está un poeta, acompañado de un pianista, que está narrando sus experiencias, y cuando se siente tan cómodo, un silencio brutal, se lo dije después, ¿no? Es decir, la poesía hay que entenderla, la poesía hay que sentirla. Y ahí se ha respirado aquí un ambiente precioso, precioso, precioso. O sea, que fue una noche de principio a final, de puro sentimiento, de pura alegría, y una complicidad tremenda, ¿no?, que seguro, que seguro se va a volver a repetir, porque necesitamos alegría, necesitamos cosas que nos conecten, ¿no? Claro, Juanjo, porque ha sido esta primera edición, o sea, la pionera, ¿no?, por primera vez, y se quiere hacer una segunda. Sí, sí, yo creo que se puede quedar. El sentido de la bienvenida al verano, ¿no?, fue un sentido fetén, ¿no?, para la ocasión. Si el sentido de la bienvenida al verano para las personas sin hogar, pues es un sentido, le conecta, le conecta con la trascendencia de que pueda ser el próximo verano, que el próximo verano sea diferente, con un hilo parecido conductor, pero que sea distinto, porque yo ya estoy pensando que podemos preparar con ellos, ya no es cantar yo, sino preparar con ellos toda la gala, ¿no?, y creo que puede ser bonito, ¿no? Sí, también hacer los partícipes, ¿no? Sí, aquí en este caso se hicieron partícipes al final de la gala, ¿no?, pero la próxima puede estar desde el principio hasta el final guiada por los usuarios de Cáritas, ¿no?, y las personas sin hogar de la ciudad, y puede estar muy bonito. Qué bien, ¿qué canciones interpretaron? En principio, yo de 18 que llevo en el repertorio hice unas 11, y luego ya tocamos populares, ¿no?, Alaska, Loquillo, Jara de Palo, y luego ya un manólogo, uno de los usuarios, al piano hobby, ¿no?, cantó Piensa en mí con una sensibilidad que nos conectó de manera brutal, muy bien. Yo creo que en esa velada todo el mundo conectó, ¿no?, y os conocíais todos y erais todos iguales al final. Sí, 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 además hubo una dinámica que hizo José Antonio, que fue Globus, cada uno puso un globo con su nombre, ¿no?, lo soltamos y después cada uno había que buscar el propietario del globo, ¿no?, y entonces el resumen fue, esto es lo que nos ayuda a Caritas, ¿no?, a conectar, a buscarnos, a reencontrarnos, a saber dónde está el otro, ¿no?, y fue un gesto precioso, ¿no?, que creo que caló en todo el mundo allí, y ya te digo, bonito, un eco que ha perdurado y que está perdurando unos días, y que el año que viene será sin duda mejor. Eso es, una bienvenida al verano perfecta, yo creo, muy emotiva, y también te quiero preguntar a ti como artista, ¿cómo vas a cerrar tú el verano? Yo, de momento, soy muy ilicitano y me gusta vivir las fiestas intensamente, estoy en la Peña Canariet, estoy ahí viendo las fiestas con Muelos y Cristianos con la familia, con el Misteri y con mi hijo pequeño, y luego como artista, como músico, pues voy proyectando también que en noviembre hará 10 años la presentación de mi disco, en 2014 en La Lonja, entonces pues haré una pequeña fiesta, ya habrá noticias de ello, y preparando algo con mucha ilusión también. O sea que este verano descansando, pero preparando cositas. Eso es, no dejamos de pensar qué hacer, qué hacer, qué hacer, y vamos a hacer cositas bonitas, sí. Oye, pues te espero aquí en noviembre o en octubre para darle un poquito de difusión a ese gran evento que estás ahí maquinando, y también, bueno, fiestas de Elche están a la vuelta de la esquina ya, con esa proclamación de las reinas un poco en los centros de sentimiento. Siempre me gusta cuando viene alguien preguntarle cuál es tu evento favorito de la agenda de fiestas. Es complicado, yo no sé, yo no sé. De cada entidad, ¿no? De cada entidad. El Muerro de Cristiano, sin duda, las entradas, y participo en las embajadas en la realización, las embajadas es un tesoro que tenemos aquí por descubrir, y las mascletas, un ambiente que se vive, una complicidad, un calor, una alegría que se vive en torno a las mascletas, y luego, eso, el misterio, cada momento de preparación, cada gesto que tiene, los fuegos artificiales, los momentos que suenan los cuetes, cuando ahí está la coronación, cuando se abre el cielo, ¿no? Yo creo que hay muchos momentos que nos ayudan a conectar con las fiestas y que lo hacemos, ¿no? Todo tiene su magia. Eso es. Porque si ya nos metemos en la nit del alba, y todo, y castillo, fin de fiesta, también es que lo tenemos todo. Así es. Bueno, pues, Juanjo Noguera, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta el abanico, por contarme ese proyecto de bienvenida al verano que habéis realizado desde Caritas, y aquí te espero para lo que quieras, y si no, feliz verano. Gracias, feliz verano. Bueno, pues, así de bien, vamos a cerrar el programa de hoy del abanico. Ha sido un placer contar, ya no solo con la participación de todos los invitados, sino también con ustedes, que son las personas que están, pues, diariamente en sus televisores participando y viendo el abanico. Nosotros nos vemos mañana en un nuevo programa, a la misma hora, en Tele-Elx. Con el patrocinio del Balconet de Valverde. Con la colaboración del Ayuntamiento de Elche.